Terminologías de Lolito, final de la parte 7, letra G. GP10, objetos que generan oro extra sobre tiempo, generalmente diseñados mayormente para el rol de soporte. Gold Funnel o Funnel Strap, una estrategia que permite que un campeón tome el farm de un jugador de línea, provocando que éste obtenga mucho oro y experiencia, forzando a su aliado a quedarse en un atraso muy fuerte y comprar ítems más baratos. Usualmente se puede hacer solo con un puñado de campeones específicos y está altamente nerfeado, y requiere de mucho conocimiento general del juego para llevar a cabo. Grey Screen o Pantalla Gris, cuando mueres, y una capa de escala gris se apodera de los colores de tu lolito, haciendo que tu pantalla se vea oscura y parca a comparación de como se vería con mis shaders que te dejé en mi tutorial. Estén atentos para la siguiente parte. Arrancamos con la parte 8, letra H.